La Voz de América presenta... El presidente Trump llama ridículos los esfuerzos por llevarlo a un segundo juicio político. La Cámara Baja pedirá a Pence que actúe para remover al presidente Trump de su cargo. Además, amenazas de protestas armadas en los 50 estados de la Unión. Y las autoridades federales recomiendan ampliar el grupo de receptores de la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. El presidente Donald Trump reaccionó a la iniciativa de los demócratas de someterlo a un segundo juicio político. Las declaraciones del mandatario ocurren tras casi una semana del violento asalto al Capitolio. Trump reactivó su agenda pública este martes con una visita en la frontera con México cuando restan solo ocho días para el fin de sus funciones. Vamos ahora a Washington con Jorge Agobian. Jorge, ¿qué dijo el mandatario? ¿Qué tal, Yasmín? El presidente Donald Trump dijo que es absolutamente ridículo este proceso de juicio político. Los demócratas en la Cámara de Representantes lo acusan de incitar deliberadamente a la violencia en un discurso que ofreció a sus seguidores la semana pasada, antes de que un grupo de estos irrumpiera violentamente en el Capitolio. El presidente Donald Trump dijo que su discurso era totalmente apropiado y se volvió a mostrar en contra de la violencia. Escuchemos. No queremos violencia, nunca. Violencia. No queremos absolutamente ninguna violencia. Y sobre el juicio político es realmente una continuación de la mayor cacería de brujas en la historia de la política. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Este juicio político está causando una gran ira y lo están haciendo. Y es realmente algo terrible lo que están haciendo. Estas declaraciones las ofreció el presidente Donald Trump antes de desplazarse hacia la frontera sur de Estados Unidos, específicamente en Texas, donde celebró la construcción de 450 millas del muro fronterizo. Dijo que fue muy duro obtener el financiamiento para la construcción de esta primera parte del muro en la frontera. También hizo hablar de los tratados de asilo con los países del Triángulo Norte. Dijo que bajo su administración se han tenido las mejores relaciones con los países de Centroamérica. También resaltó el programa Permanecer en México, que ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y por los demócratas en el Congreso. Escuchemos. Esta medida por sí sola puso fin a una crisis humanitaria y salvó innumerables vidas, y especialmente, tengo que decir, vidas del crimen. Quiero agradecer al gran presidente de México. Es un gran caballero, amigo mío, el presidente Obrador. Es un hombre que realmente sabe lo que está pasando, ama a su país y también ama a Estados Unidos. Pero quiero agradecer su amistad y su relación profesional. De hecho, tenemos 27 mil soldados mexicanos custodiando nuestras fronteras en los últimos dos años. Nadie pensó que eso fuera posible. Durante sus declaraciones en la frontera, el presidente Donald Trump dijo que nuestra libertad de expresión está bajo amenaza. Esto tras el bloqueo de las principales redes sociales en el mundo a sus cuentas personales, argumentando que podrían sus mensajes incitar a la violencia. Yasmin. Y a una semana para la inauguración presidencial, los demócratas del Congreso piden la remoción del presidente Donald Trump, acusándolo de ser responsable del ataque al Capitolio el miércoles pasado. Por eso, le están solicitando al vicepresidente Mike Pence que remueva al mandatario, o de lo contrario, empezarán el proceso para un nuevo juicio político. Hacemos contacto a esta hora con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿cuál es el ambiente que se vive hoy aquí en la capital estadounidense? Se vive un clima de espera en el Congreso. No se pronostican acciones de Pence, lo que daría lugar a un nuevo juicio político, mientras demócratas y republicanos parecen divididos sobre esta acción. Sin embargo, llegó la noticia que los líderes republicanos en la Cámara no presionarán a sus legisladores para que voten en contra de este juicio. Entre tanto, una cosa que une a todos es investigar las fallas que causaron la intrusión del miércoles. Ya varios agentes del Capitolio fueron suspendidos y más de 12 están bajo investigación por sospecha de participación o apoyo a la manifestación. Ahora, Jasmine, volviendo al juicio político, aún es incierto el resultado final, el éxito final de este juicio. Con la percepción cada vez mayor de que el vicepresidente Pence no utilizará la 25ª enmienda para remover directamente a Trump, crecen los preparativos de los demócratas en la Cámara de Representantes para llevar al mandatario a juicio político. Este martes se votará una resolución para formalmente pedir a Pence que utilice la enmienda, pero si no actúa en 24 horas, el miércoles los legisladores podrían ir adelante con la acusación de que el presidente incitó los actos violentos en el Capitolio. Los demócratas dijeron que ya tienen suficientes votos para aprobar el artículo de acusación en la Cámara, pero los republicanos siguen oponiéndose a este segundo juicio. Me decepciona escuchar que la Cámara está procediendo con un segundo juicio político dado que solo quedan nueve días en la presidencia de Trump. Ya es hora de que todos intentemos sanar a nuestro país y seguir adelante. La acusación sería un gran paso atrás. Sobre el tema, Joe Biden dijo que el juicio es un asunto del Congreso, pero que le preocupa que se desvíe la atención de sus nominaciones presidenciales cruciales para su agenda. Sin embargo, los líderes demócratas muestran confianza en poder hacer ambas cosas simultáneamente en las dos cámaras y confirmar rápidamente el nuevo gabinete presidencial. Por ahora no hay certeza de que un juicio tenga éxito, según expertos, pues en el Senado se necesitan dos tercios de los senadores a favor. Entretanto, una consecuencia del asalto es que tres legisladores ya anunciaron que han dado positivo al coronavirus. Los legisladores denunciaron que se encontraron en un cierre de emergencia con mucha gente y legisladores que no llevaban mascarilla. Gracias por el reporte, Jacopo. Y las medidas de seguridad en Washington se están intensificando. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional amenazan sobre llamados a movilizaciones armadas. Vamos ahorita en vivo con Celia Mendoza. Celia, ¿qué ha pasado con quienes irrumpieron violentamente el miércoles pasado en el Capitolio? Yasmín, se han empezado a procesar algunos de ellos, más de 170 por lo menos en el Distrito de Colombia, aseguró la Fiscalía. Mientras tanto, se están poniendo en una lista y hemos visto cómo el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, hoy en una conferencia de prensa, aseguró que era fundamental ponerlos en una lista de no vuelo como terroristas extranjeros. De esta misma forma, se espera que en las próximas semanas más personas se enfrenten cargos y algunos de ellos podrían tener penas hasta de 20 años, aseguró la Fiscalía. El FBI ha identificado amenazas creíbles y llamados a movilizaciones armadas contra los Capitolios de los 50 estados del país entre el 16 y 20 de enero. Uno se preocupa, la federal, aunque dijo que no hay alguna amenaza directamente a nuestro Capitolio aquí en New Jersey, pero todavía están tomando todas las precauciones que tienen que tomar. Cancelando las operaciones en el Capitolio en Trenton, hasta después de la inauguración, explicó a la Voz de América, Angélica Jiménez, legisladora estatal demócrata de Nueva Jersey. En Madison, Wisconsin, paneles de madera ya fueron instalados en las ventanas. Mientras en Olimpia, en el estado de Washington, se refuerza la seguridad, según el sargento de la patrulla estatal, Darren Wright. La patrulla del estado de Washington tiene la tarea de proveer seguridad y garantizar que la legislatura pueda llevar a cabo sus labores de manera segura. Y ha habido alguna información de que la gente iba a intentar impedirlo. Por lo tanto, se han incorporado las medidas de seguridad y los recursos. A estas preocupaciones se suma la renuncia del secretario interino de seguridad nacional, Chad Wolf, a quien la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, le envió una carta pidiendo que se extendiera el periodo especial de eventos de seguridad nacional hasta el 24 de enero. Estamos enfocados en prepararnos para la próxima inauguración presidencial. Nuestra meta en este momento es alentar a los estadounidenses a participar virtualmente y proteger al Distrito de Colombia. Hasta 15 mil efectivos de la Guardia Nacional estarán desplegados a partir de este fin de semana y este, el Washington Memorial, ya tiene estas rejas que impiden que los visitantes puedan acceder hasta después de la inauguración. Seguiremos atentos a todo lo que sucede. Gracias, Celia, por la información. La política exterior estadounidense da giros medulares antes del cambio de administración en la Casa Blanca. José Pernalete nos dice que, de acuerdo a algunos expertos, los escenarios de Medio Oriente y China representan un desafío ante los replanteamientos diplomáticos. El arribo de Joe Biden a la Casa Blanca como presidente avizora cambios en la política exterior estadounidense. Sin embargo, la cuenta regresiva del gobierno de Donald Trump plantea una dificultad que deberá abordar la próxima presidencia. El Departamento de Estado se concentra en ejercer presión en Medio Oriente, advirtiendo mayor tensión con Teherán, una diplomacia que los expertos consideran nada neutral. Si Biden retoma lo de Obama, entonces vamos a un conflicto pronto, pronto, yo diría que en los próximos 12 meses, 24 meses, en la zona, porque Israel primero no va a permitir que Irán tenga la bomba atómica. De acuerdo a Samy Eppel, experto internacionalista, otro cambio de visión se enfoca en Cuba al designar a esa nación como un país patrocinador del terrorismo. Esta decisión obstaculiza el paso de una relación con la isla más favorable para la población, de acuerdo a lo que podría ser el planteamiento de Biden. El presidente Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente, había anulado esa designación. De nombrar a Cuba como un país terrorista. Al nombrarlo como un país terrorista, lo pone en otra categoría, completamente diferente, y entonces le puede ser más difícil a Biden devolver eso. José Pernalete, Voz de América, Miami. Al regresar en el Mundo al Día, expertos estudian la posibilidad de una nueva pandemia en el mundo. Los detalles al volver. Con los niños en casa accediendo a internera diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nikos Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las tres primeras clases. Yo les recomiendo que estén con ellos. Safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando. Recuérdales que sus acciones en Internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en Internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba o a noticias. Somos la voz de América. Según la patrulla fronteriza se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boa Noticias punto com. Mientras el mundo se concentra en la pandemia del coronavirus, sus mutaciones y la vacuna, es probable que ya estén circulando otras infecciones no reconocidas hasta el momento que podrían tener consecuencias devastadoras. Alonso Castillo tiene el reporte. Virus que mutan, microbios incontrolables e infecciones que aún no tienen nombre están al acecho de la humanidad. Por lo que para el doctor Kenneth Iserson, profesor especializado en medicina de desastres, el enfoque debe ser coordinar, financiar e identificar nuevos patógenos. Según nos dijo, no solo es cuestión de preguntarnos cuándo controlaremos esta pandemia, sino ¿estamos preparados para la próxima? Tratar de identificar las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes que surgen con bastante frecuencia. Todos tenemos que trabajar en concierto y tenemos que financiarlos bien. El autor de la investigación publicada por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos resaltó la importancia de contar con vigilancia internacional en países en donde están surgiendo nuevas enfermedades. Donde están surgiendo los nuevos patógenos son en el Amazonas, en África Central, están en China. Esos son los lugares a los que tenemos que enviar a gente ahí de forma regular para monitorear lo que está sucediendo. Los errores, la lentitud para accionar y la falta de voluntad política son algunos de los obstáculos que se han dado en otras pandemias. Vieron masas de gente muriendo frente a ellos y la gente se negó a usar máscaras también. Según el profesor emérito de la Universidad de Arizona, hay una serie de enfermedades que podrían convertirse en la enfermedad X, que hace referencia a la probabilidad de una enfermedad infecciosa grave aún desconocida para los humanos como lo era el COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. En Bolivia, los médicos están reportando que varios hospitales no dan abasto por la emergencia sanitaria del COVID-19, pero también ven algunas alternativas para evitar un mayor colapso en los próximos días. Fabiola Chambi nos actualiza el panorama. Los centros hospitalarios en Bolivia van reduciendo su capacidad ante el aumento preocupante de casos de COVID-19, que recientemente registró un nuevo récord con más de 2.200 contagios en un día. Para evitar un mayor colapso en los hospitales, una de las estrategias también es que se pueda atender a los pacientes vía llamadas o a través de una app de asistencia médica, como explica Vladimir Ticona, médico responsable del centro de monitoreo COVID. Nosotros tenemos el monitoreo diario. Hemos aprendido mucho de la enfermedad, de cómo ayudar a las personas. Las personas a veces tienen miedo todavía, entran en psicosis y no saben qué hacer. Entonces, desde acá les orientamos. Según el sitio Our Rolling Date en Bolivia, Argentina y Colombia, las pruebas son insuficientes para el tamaño de sus brotes y las curvas de contagios se aceleran rápidamente por encima del 30% en Colombia y Argentina y del 41% en Bolivia. En esta semana, el gobierno gestionó un lote de 650.000 pruebas antígeno-nasales para detectar casos con diagnóstico temprano. La estrategia que nosotros hemos planteado al país es masificar las pruebas para identificar no solamente a quienes tienen los síntomas del coronavirus, sino fundamentalmente a los denominados asintomáticos que continúan contagiando a la población. Mientras tanto, se esperan en Bolivia las primeras dosis de la vacuna Sputnik V y el gobierno anunció que continúan las negociaciones con otros laboratorios. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba. Una nueva variante de COVID-19 está en Ecuador. El anuncio lo hizo el ministro de Salud. En Quito, Néstor Aguilera dialogó con una epidemióloga que alerta sobre las consecuencias que eso podría traer. Hay preocupación en Ecuador por la presencia de una de las nuevas variantes del coronavirus. En diálogo con la Voz de América, la epidemióloga y saludrista Andrea Gómez explicó que podría complicar la situación que se evidencia luego de la aceleración de contagios durante los primeros días del nuevo año. Y es preocupante una curva de esa dimensión porque si muchas personas enferman al mismo tiempo, el sistema de salud puede colapsar. Exhortó al Ministerio de Salud a que aumente la capacidad para tomar pruebas diagnósticas. El problema es que sin datos de pruebas PCR, sin poder hacer un monitoreo de los contagios nuevos, es complejo poder decir de aquí a siete días va a pasar esto. El Comité Nacional de Operaciones de Emergencia llamó a los 221 municipios del país a que diseñen estrategias para reducir las aglomeraciones de personas. Hasta el momento tenemos 136.300 aglomeraciones, registramos 43.590 fiestas en domicilios, 306.000 libadores, 276.048 escándalos. El ministro de Salud explicó que se realiza un seguimiento del paciente que llegó con la nueva variante el pasado 12 de diciembre procedente del Reino Unido e hizo un llamado a la calma. A pesar de que el virus se transmite con una facilidad mayor, es decir, tiene mayor transmisibilidad, no se ha demostrado que el virus es más letal que sus otras variantes. Brasil, Chile y México también han reportado recientemente la presencia de una variante del COVID en sus territorios. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de seis a nueve horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba o a noticias. Una posible investigación del Congreso de Estados Unidos a funcionarios del gobierno colombiano por presuntos intentos de intervenir en las pasadas elecciones del país norteamericano podría iniciarse, según señaló a CNN Michelle Manat, asesora del Partido Demócrata. Desde Colombia, Jair Díaz tiene las reacciones. Michelle Manat, estratega del Partido Demócrata de Estados Unidos, en una entrevista para la cadena CNN, aseguró que es posible que haya una investigación por parte del Senado sobre los países que intentaron interferir en las pasadas elecciones presidenciales. Estas declaraciones, donde Manat asegura que Colombia fue uno de los países protagonistas, provocó opiniones divididas en Bogotá. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, aseguró que ningún miembro del gabinete de Duque interfirió en los comicios norteamericanos. Que ningún funcionario diplomático u otro funcionario vinculado a este ministerio haya sostenido reuniones con miembros o activistas de esa campaña presidencial. Para el congresista Iván Cepeda, los funcionarios del gobierno de Iván Duque tuvieron un claro despliegue en apoyo a la campaña presidencial de Donald Trump. Cuando entre en vigor una nueva administración, habrá indagaciones sobre por qué y cómo se produjo esa intervención indebida en la política de Estados Unidos. La voz de América consultó al congresista Ciro Ramírez, quien asegura que si se realiza dicha investigación, no se encontrará nada que vincule a Colombia con los comicios norteamericanos. Pueden investigar al gobierno del presidente Iván Duque, que no van a encontrar absolutamente nada. Durante los últimos 30 años ha sido una relación con los dos partidos, republicano y demócrata, y se mantendrá así. Pero en el medio colombiano, la FM, Manat dijo que solo se refería al interés general del Congreso en este tema. Y que sabe que la administración de Biden, y citamos, quiere una buena relación con Colombia porque somos aliados. En Venezuela, unos 10 mil pacientes con insuficiencia renal denuncian que no están recibiendo la atención adecuada. Álvaro Algarra tiene todos los detalles desde Caracas. Enfermarse en Venezuela, afirman muchos, es una agonía, no solo por el pesar físico de la enfermedad, sino porque se da inicio a un proceso plagado de inconvenientes, que hacen más pesada la carga. Actualmente, según la organización no gubernamental Amigos Transplantados de Venezuela, en la nación sudamericana existen 15 mil pacientes renales. Y solo se cuenta con 124 centros a nivel nacional, entre públicos y privados, para atenderlos. Desde octubre de 2020, los pacientes renales del país están denunciando la falta de medicamentos, suministros, y que la planta de ósmosis tiene fallas que ponen en riesgo su integridad. Nicolás Maduro, que se aboque en esto, que los pacientes renales nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo, nos estamos contaminando y nadie nos hace nada. Aquí lo que se pide es calidad de vida, y el gobierno está en posición y tiene que responder por esa vida, porque nosotros somos venezolanos. Para decir, ayudan aquí para comprar las máquinas, y que sea mejor servicio. Las enfermeras tienen que ver con los pacientes, pero el problema es el material, que no hay. Estamos en casa material, y sin material no pueden trabajar. Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, afirmó recientemente que a pesar de lo que denomina como un bloqueo en contra de Venezuela, el país actualmente cuenta con todos los medicamentos y suministros necesarios para el tratamiento de todas las patologías. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Y por primera vez en su historia, la conferencia tecnológica más importante del mundo se realizará virtualmente. Les contamos en minutos. Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento, teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día. ¡Gracias! 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 El mundo está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo arroba o a noticias. En California ya inició CES, la conferencia de tecnología que suele marcar la pauta para las tendencias mundiales del año en esta industria, pero debido a la pandemia, por primera vez en su historia, se realizará totalmente virtual. Verónica Villafañe tiene los detalles. Entre un mundo de gente, bullicio ensordecedor y exhibiciones ostentosas y llamativas, durante años la feria CES, realizada en Las Vegas, ha servido como un escenario para revelar las últimas innovaciones en tecnología de consumo antes de que salgan al mercado. Pero en el 2021, la pandemia obligó a los organizadores a celebrarla de forma virtual por primera vez en su historia. No vamos a poder tocar los dispositivos, las nuevas tecnologías, vivir las experiencias. El experto en tecnología César Salsa, que ha asistido a varios de estos eventos, señala que el ciberencuentro tiene un lado positivo. Creo que todas esas personas que antes no habían podido ir, los periodistas y profesionales que querían verlo de primera mano, pero no habían podido, este año lo pueden seguir de una manera como antes no habíamos tenido. Pero la atracción no es la misma. En el 2020, más de 170 mil personas de todas partes del mundo acudieron a CES. Este año, alrededor de 100 mil personas se inscribieron para ver el espectáculo tecnológico en sus computadoras. También hay 2 mil expositores menos, entre los cuales el COVID-19 tiene un lugar en propuestas de tecnología de salud para facilitar nuestras vidas en medio de la pandemia. Es probable que el próximo año todavía veamos muchas cosas digitales, pero yo espero que ya en 2022 se reponga todo y que podamos volver a CES en Las Vegas y a que todos los eventos sean de nuevo presenciales, porque al final, como el cara a cara, como el estar cerca del uno del otro y entender las cosas de primera mano, no hay comparación. Por lo pronto, hay que ajustarse a un evento virtual y recordar la majestuosidad de la experiencia presencial de una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. Y en el zoológico de San Diego, California, varios gorilas dieron positivo al coronavirus. La directora del parque anunció este lunes que lo pudieron confirmar después de que les tomaron muestras de laboratorio al notar que dos de los primates comenzaron a toser. Aseguró que siguen observando al resto de los simios que hasta el momento solo han presentado síntomas leves. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Aseguró que siguen observando al resto de los simios que hasta el momento solo han presentado síntomas leves. Aseguró que siguen observando al resto de los simios que hasta el momento solo han presentado síntomas leves. Aseguró que siguen observando al resto de los simios que hasta el momento solo han presentado síntomas leves. Aseguró que siguen observando al resto de los simios que hasta el momento solo han presentado síntomas leves. Aseguró que siguen observando al resto de los simios que hasta el momento solo han presentado síntomas leves. Aseguró que siguen observando al resto de los simios que hasta el momento solo han presentado síntomas especialmente constantes. Gracias por ver el video.